El Hotel Medellín alberga un restaurante y se encuentra a 200 metros de la Bahía de Santa Marta y del Distrito Financiero. Se ofrecen servicios gratuitos, como conexión wifi y aparcamiento privado. Las habitaciones disponen de televisión por cable, aire acondicionado, minibar y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Medellín cuenta con recepción 24 horas, jardín, terraza, salón compartido y servicio de lavandería. Además, se facilita aparcamiento gratuito. El establecimiento está situado a 20 minutos en coche de playa de El Rodadero y a 400 metros de la Catedral de Santa Marta y del Museo del Oro. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar queda a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com